Los restaurantes de comida vegetariana no son muy comunes en nuestro país. En Managua se ha sostenido por décadas con fuerza el restaurante Ananda, por su calidad en la gastronomía saludable e innovadora, como mejor carta de presentación. En las mañanas vendemos lo que es desayunos integrales. Al mediodía nosotros ofrecemos lo que es el buffet. Nosotros le hacemos lo que es lenteja, garbanzo, trabajamos bastante con la soya, que es proteína. Trabajamos con diferentes tipos de ensaladas. Nuestros productos de la ensalada son orgánicos. Restaurante Ananda cumplirá 42 años de fundación el lunes 1 de octubre, gracias al apoyo que recibe de una sociedad nicaragüense de yoguistas. Vamos a estar también amenizando con una música bastante agradable y vamos a estar haciendo regalías de bocadillos para que la gente te guste de lo que nosotros estamos ofreciendo, tanto repostería integral como lo que es también licuados y comida vegetariana. Gracias a Dios nosotros pues no hemos cerrado, seguimos en pie de lucha y vamos a seguir atendiendo. Lo mejor que hay, una comida saludable, la sazón es muy buena en su punto, venimos con frecuencia y yo les recomiendo que visiten el lugar. Aquí se ofrecen de todo tipo de batidos saludables de pura fruta natural. Este local ubicado al costado oeste de la estatua de Montoya en la capital permanece abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados desde las 7 de la mañana a 3 de la tarde. Con cámara de Sergio López para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.